A la actriz no le gustó cómo terminó el personaje que interpretó por cinco temporadas Fernanda Castillo es Mónica Robles en El Señor de los Cielos, foto, Telemundo Fernanda Castillo dio vida a Mónica Robles en la narcoserie de Telemundo, El Señor de los Cielos, a lo largo de cinco temporadas. A pesar de ser uno de los personajes más populares y la contraparte del Aurelio Casillas de Rafael Amaya, murió al final de la quinta temporada. Los fans de la serie quedaron disgustados con la televisora latina por eliminar a Robles y a lo largo de toda la sexta temporada pidieron su regreso y hasta amenazaron con hacer un boicot. Ahora sabemos que ni a Castillo le gustó cómo terminó su personaje en la saga. Yo no lo hubiera acabado así, pero los actores nunca decidimos ese tipo de cosas, dijo la actriz a People en español. Mónica Robles muere en manos del cabo, Robinson Díaz, y la dejan por muerta donde nadie sabe dónde terminó. La actriz tenía otra idea de cómo debió acabar su personaje. Yo creo que debía de haber muerto a manos de Aurelio o ni siquiera a manos de Aurelio, defendiendo a Aurelio. Así lo hubiera terminado yo. Pero los actores actuamos, no decidimos cómo son las historias, añadió. Tras su paso por El Señor de los Cielos, realizó la serie Enemigo Íntimo, al lado de Matías Novoa y a pesar de su final en la primera, reflexiona en la decisión de los escritores. Creo que de alguna manera ahí se quedó en el aire para que, que todo el mundo pueda tener su final, el final que le hubiera gustado para este personaje, concluyó. ¡Suscríbete al canal!